¡Wow! Estoy naciendo. Primera cabeza. Después torso. Ahora cola. Ahora dientes. ¿Qué es esto? Ahora esto. Y esto. Ahora ojos. Bonito. Dientes. Humpscare. Ahora gas. ¿Qué es esto? Ahora catná. Muy bueno. Te amo. Alguien me estiró. Mamá, papá, Popcat me hizo una broma. ¿Qué? Por favor, no hables. Debo aprender. Wow, wow, soy inteligente. Mer. Mer. ¿Por qué trolear a tu hermana? ¿Qué? Me dolió. No fui yo. No te creo. Comienza a levantar. Ayúdame. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Por la noche. Mis huesos. Ayuda. ¿Dónde estoy? Mira lo que le has hecho. Si pierdes significa expulsión de nuestra familia. Pero no fui yo. Fuiste tú. Comienza. O-N-N, ella robó el mío. No puede, ja, ja, ja. Debo aprender. Guau, lo hice. Déjame aprender cuál es su punto débil. Aquí. Ja, ja, ja. Falcon. Difícil. ¿Qué no les gusta a los King Kangs? Dedos. Ja, ja, ja. Fácil. Veamos cómo saltar más alto. Genial. Ella viene. Guau. Ja, ja, ja. El último. No puede ser así. Enemies pod. Por favor, no. No fui yo. De verdad. Te odio. No vuelvas. La siguiente noche. Soy demasiado alta. Padres. Llamaré a la policía. Estoy muy triste. Estás arrestado. ¿Qué? No funciona. Dime qué has hecho. No lo sé. ¿Cómo nada? Estás estirando a las personas por la noche. Es falso. No. Carse. Soy demasiado inteligente. Saldre. Mira. Perdió su llave. Fácil. Fácil. Rápido. Ay, fue asqueroso. Eres demasiado inteligente. ¿A dónde me llevaste? Debemos hacerte tonto. No, por favor, no. Soy tan tonto. No sé cómo caminar. No puede ser así. Debo aprender. Guau. ¿Qué? Oye. ¿Qué? Te necesitamos. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Renuncio a este trabajo. O está bien. Bien primero, Hulk. No hice nada. Dios mío. Amigo, veamos lo que hiciste. Lo atraparon mientras destruía edificios. Muéstrame el video. Aquí, señor. Gracias, amigo. Devuélveme a mi hijo. Nunca. Ayar, devuélvelo. No. Dar me gusta y suscribirse equivale a una casa para este bebé. Guau. Fue triste. Estabas tratando de salvar a tu hija. Gracias. Bebiste la poción y te volviste verde. Espera. Eso es realmente malo. Ven aquí. Ganó una guerra de tirones del juego del calamar debido a sus músculos. Está bien. Eres libre. Genial. El siguiente es difícil. Dios mío. Bruy los ninians. ¿Qué? Libres. Déjanos libres. Robó la luna. Esto es malo. Estaba saliendo con chicas ninian. Y en... Esto es raro. Mal. ¿Qué? Arrojó una bomba nuclear sobre la tierra. Espera. Esto es súper malo, amigo. Y lo último. Dejó escapar el virus del frasco con el médico. Espera. ¿Es cierto? Sí. Dios mío. No. Oye. ¿Vas a la cárcel? No. Sí. Dame el siguiente. Siguiente. Pidi. ¿Qué? Dios mío. Parece glitch. Déjame en paz. Detente. Veamos lo que hiciste. Te estaba aqueando a niños. Es injusto. Deja de hacer eso. Tiene un cuchillo en su bolsillo. Te estaba cavando bajo la prisión. ¿Cavaste bajo la cárcel? No. Atrápenla. Oye. Vuelve. Nunca. Por favor. Mi bebé está triste. Oh. Eso es triste. Ven con nosotros. Encontraremos una casa para tu bebé. Pero irás a la cárcel. Dios mío. Este trabajo es difícil. Amigos arcoiris. He oído hablar de ustedes. Soy bueno. Comenzó el tiroteo en el supermercado. Wow. Eso es demasiado. Siguiente hazaña. Prendió fuego a su escuela. Amigo, para. Esto es malo. Siguiente. Le dio castigo al maestro en forma de maquillaje feo y cabello quemado. Eres malo. Ve a tus celdas. Eres libre por esto. Gracias. Finalmente. Debo aprender más. Guau. Es mucho. Bien. Estoy listo. Padres. Es estadísticamente imposible que haya vuelto. No me importa. Vuelve cuando seas más fuerte. Está bien. Está bien. Dios mío. Debo entrenar como un profesional. ¡Guau! ¡Guau! Está funcionando. Ahora mi cerebro dice levantar. Comienza. Guau. Siguiente. Guau. Mírame. Difícil. Pero funcionando. Lo hice. Último. Ja, ja, ja. Funcionando como siempre. ¿Por qué te hace esto? Padres. Ahora puedo resolver quién está haciendo esto. Guau. Sí. Por la noche. Bien agradable. Dormir. Y me esconderé aquí. Eres dulce. Hora de atraparlo. Vuelve. Ja, ja, ja. Te atrapé. ¿A dónde fue? Estoy entrando. Ven aquí. ¿Dónde estoy? Oye. Escapó. Veamos qué es esto. Vida de amigos arcoiris. Danos tu dinero, niño. No. Ayuda. Ja, 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 ja. Oye, para. Dios mío, gracias. ¿Quieres ser mi novia? Sí. ¿Te casarías conmigo? Me llevo a tus hijos. Ja, ja, ja. Encontraremos a nuestros hijos. No te preocupes. Guau. Esta historia fue triste, pero lo perdí. Dios mío. Ella es muy alta. Ayúdame. Es demasiado. Llamaré a la policía de nuevo. No, por favor. De ninguna manera. Ni viejo trabajo. Hola, soy un hombre frente a la ventana. Rompió los huesos de los niños. Mal, mal, mal. Se pararía frente a las puertas de la gente durante horas y las miraría fijamente. Es raro, pero está bien. Último. Se encontraba fácilmente debajo de la cama del niño. Raro e ilegal. Vas a la cárcel. Siguiente. De ninguna manera. Ven aquí, Gargamel y Pitufos. Sí. Atacaron la ciudad de pequeños Pitufos. Hicieron sopa de Pitufos. Aplastó las casas de los Pitufos con su pie. Bien, eres una mala persona. Pero tú eres libre. Genial. Oh, no. Jenny. Ven aquí. Deja de besarte. Ayuda. Bueno, veamos. Estaba enamorada de Popcat. Me siento raro, jaja. Bien. Aqueo la computadora de Popcat. Estaba metiéndose en un juego infantil. Bien. Vas a la cárcel. Puedes irte. No. Jaja. Easy. Hora de resolver la última pregunta. He trabajado en esto durante tanto tiempo. Dice cómo atraparlo. Ja, ja, ja. No, no lo hice. Estás arrestado. Adiós a todos. Te atrapé. Así que ahora necesito juzgarte. Pero primero. Wait a minute. No hice nada malo. Are you sure about that? Atacaba a niños en el jardín de infantes. Estafaba a la gente por dinero. No está bien, niño. No me importa. Para. Empleaba ilegalmente a niños para que trabajaran para él. Dios mío, amigo. Eres una mala persona. Siguiente. Agarraban a los jugadores y los aplastaban. ¿Es esto cierto? No. No. ¿No? Sí, fue. No. Oye, para. Malo. Invitaban a la gente a la fábrica. Bien. Cambiaban a las personas en juguetes. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. No, Dios mío. Mal, mal, mal. Vas a la cárcel. No. No. Oh, no. El jugador sigue. ¿Fuiste a la cárcel? Sí, lo siento. Estaba acosando a Hagi Buggy. No está bien. Lo siento, esto es para ti. Oh, gracias. Esto estuvo bien. Abrió puertas con su garra. Arrojó a papá y mamá de piernas largas a una trituradora. No eres tan malo. Bro. Eres libre. ¿Qué? Oh, no. Bien. Solo quedan dos. ¿Qué es eso? Hola. Soy un devorador de trenes. Ataba a los enemigos a las vías y los atropellaba. Wow, fue malo, amigo. No está bien. No está bien. Lo siento. Veamos el siguiente. Estaba demoliendo edificios. ¿Por qué? No lo sé. Bro. No, 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 no. Vuelve, vuelve. Par. Eres malo. Comía niños después de llevárselos. Eres súper malo. Aquí. Y el último. ¿Por qué hiciste esto? Puedo mostrarte. ¿Quieres ver mi cara? Sí. Este es mi amigo, Dios mío Por fin te tengo Estás seguro Espera, ¿cuál es real? Espera, quizás él O él Encuentra cuál es real Vale, vale, déjame ver Tenías razón Ya lo grabé Wow, cada vez que mato una falsa siesta de gato Me vuelvo una siesta de gato más realista Bien, primero muéstrame tus hunts, Kari Pueden ser reales Segundo, intenta Bien Espero que no me encuentre Un poco sospechoso, pero bien Cuarto ¿Estás lista? Bien, genial Ahora tú Fue un poco sospechoso Pero mantente vivo Ahora te toca a ti Esa es buena Ahora mujer siesta Fue bastante real Tiempo para jumpscare Por favor, no Falso Me siento mejor Esto se ve tan bien Ahora, jumpscare me Real ver Bebé Ahora él Fue muy real Ahora tú Bueno Solo queda un par Vaya Bueno No da miedo Pero es real Y solo quedan dos T Bien Y la última Chupman Era sus Porque parecía un personaje diferente Pero te dejo Por ahora Ahora muéstrenme sus caras Ok Puede ser real Segundo No voy a aparecer Vuelve Eso es MR Papi Playtime Ok Tercero Ken de Barbie Creo que podría ser él porque es un troll Hombre pizza Es falso Wow Actualización Wow Tú ¿Qué? Papi fue él todo el tiempo Sexto Harry Eso parece falso Ahora bebé Jugador Pero lo que está debajo de esta máscara Tu turno Un perro ¿Qué? No me juzgues Ok Eres el más posible Hamburguesa Baxi Ahora siguiente Gato Siguiente Mami Estas son posibles personas que podrían ser él ¿Qué es esto? Y último Pájaro o pila De ninguna manera Falso Actualizar Wow Me actualizo Y me veo iluminado Así que ahora muéstrame cómo usas tu aliento Bien Ahora tú Ahora él Espero que no me encuentre porque soy real Fue brutal Realmente brutal Ahora ella Parece real Ahora tú Lo intentaré porque no soy real Espera ¿Qué? Wow Parece falso Pero te voy a dejar porque sus Ahora tú Ok Tú Eres falso para mí Y no sé qué hacer Así que ahora él Está bien Tu turno Agravable Agravable Ahora él Bien Y por último Falso también Jaja vamos Mejora para mí Vaya Parezco un robot Ahora di algo O canta Segundo Bien Ahora tú El está tan cerca Necesito cambiar mi voz Bien Siguiente Bien Ahora él Bueno Siguiente Eso es ¿Qué diablos es esto? Eres falso Pero Lo sabía Ahora tú I just got catnapshakes, mmm, that sounds deli- ¿Qué diablos es esto? Muere Vale, cantad los dos a la vez Bien, mejora Wow, así que ahora catnaps era bueno escondiéndose Así que el peor lugar es eliminado Ve Hora de buscar, espera Veo a alguien Es un mal lugar, Sal Entra Tal vez en esta escalera ahora Tenía razón Sal, era un buen sitio, así que estás bien Vamos a ver Lo sabía Sal Y espera Te quiero Te tengo Jugman Tenemos muchos de ellos encontrados Déjame ver aquí ahora Lo sabía Pero hay más Jaja, los tengo a todos Entren Ustedes tenían malos escondites Así que no estás aquí Bien, ahora necesito rayos X Esto es una locura Eres súper sospechoso Espera Espera Veo algo ahí Pero no hay nadie Oh, y el siguiente está aquí Sal Mal lugar Solo quedan dos Jugmen, este lugar se ve bien Lo sabía Aquí no Necesito hacer trampa Espera Espera ¿Quién es? Vale, eras el mejor escondiéndote Así que muere Era Hagi Burgi Tan falso Ahora voy a tirar poción de belleza Y ver lo que sale Ru Ahora tú Esto no es hermoso Siguiente Guau, ok Déjame besar Ru Ahora tú ¿Qué es esto? Ahora él Robo gay Ahora él Guau, dos a la izquierda Guau Y último Seré mujer Oh no, muere Bien Bien, ahora muéstrame lo que pasa después de mover tu cola Oh, ahora él Se tiró un pedo Puede ser real Que diablos Tu turno Tu puedes ser el verdadero Tu turno Hermano, que diablos El siguiente Espera Su cola es rara No puedo sacarla Es raro Siguiente Veamos Es gasomífero Bien, ahora tú Se convirtió en gato No puedo matar a nadie ahora Espera Me siento mejor Guau Ahora muéstrame tus recuerdos Acabo de matarlos Hola niños Hola Katna Hola Katna Om Usó humo Y ellos murieron Y él fue a sus tumbas Podría ser un recuerdo real Siguiente O no El jugador lo traicionó Puede ser real Y voy a dejarlo Ahora te toca a ti Tengo un par de recuerdos Primero me tiraron en una máquina trituradora Oh, Dios mío Luego me pusieron una máscara para detener mis llamas Dios mío Es tan triste Puede ser una verdadera siesta de gato Ahora el cuarto Ahora tu turno Cortaste un pilar Eso es malo Mira su cara Está tan triste Siguiente Veamos Todos los Huggie Bugies estaban tratando de partirte por la mitad Eso es triste Siguiente Usaste tu aliento para matar a Krypt el sonriente Esto es malo Muy malo Ahora él Por favor, no me juzguen Jugador utilizó su mochila para sacar a los niños de nacimiento Espera Pero no es la memoria de la siesta Es la memoria de los jugadores Te voy a matar Era Huggs Y la última Estaba besando a mamá piernas largas delante de papá piernas largas Es realmente malo Estaba llorando por eso Pero entonces papá piernas largas se vengó Vale Estás a salvo Bien, ahora dibújate a ti mismo Bien El primero se ve bien El segundo ¿Por qué hay un cuchillo? Siguiente Este se ve raro Siguiente Este parece más raro Y este es rojo Sus Espera es jugador Muere Es un perro Muere Me siento mejor Que diablos Es esto Ok Ahora Capna tiene un salto alto La persona que salte más alto gana Vale Soy el primero Vale Soy el primero Ok, saltemos Tan cerca Es mi turno Tan cerca Vamos, vamos Bru Vamos Estoy en la cima Vamos Solo quedan tres ¿Qué? Solo quedan dos Pero yo soy el verdadero Espero que no me encuentres Falso salto Soy el último O no Tuviste el peor salto en la eliminación Bien, bien Ahora muéstrame tus recuerdos de nuevo El jugador estaba besando a una señorita de su coma Esto es raro Eres falso para mi Muere Pele mujer ¿Qué? Solo quedan cuatro Me pregunto cuál es real Tu turno Así que Capna estaba con sus amigos Y estaba peleando con Heidi Buggy Y ellos lo asustaron Esto puede ser real Ahora tú ¿Qué diablos es esto? Esto es inapropiado y malo Ahora el tercero Un chico lo usó y el otro chico murió ¿Y el último? Alguien se comió su hamburguesa de McDonald's y luego papi lo mató Estos son recuerdos reales Solo quedan cuatro Bien Ahora una tarea realmente difícil Quiero ver su reacción al beso de mamá piernas largas O no No mamá piernas largas Bésalo mamá Se clonó a sí mismo Oh no Esta es una reacción extraña Ahora tú Me convertí en monstruo Reacción rara Pero está bien Vamos mamá Siguiente ¿Qué? Vómito Eso es malo Y por último Tv mujer Eliminación Solo quedan tres Esto no es una siesta Moni Solo quedan dos Así que voy a adivinar Este es falso Así que eres real Tienes razón Tienes razón Tienes razón Tienes razón Catnap Está vivo Catnap Está vivo Catnap y Catnap Woman están muertos Nunca quise este juguete Este es feo Me llevo esto Hijo te compre el juguete Vamos a ponerlo aquí No quiero este juguete No quiero este juguete Hijo elige uno Tal vez este Está sucio Tal vez este Vete Vuelve al circo monstruo Tal vez este no Quizás este Hey puedo jugar contigo Chuchu Hey puedo jugar contigo Chuchu 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 цвет Chuchu No, gracias, me voy de esta tienda, no voy a comprar eso Espera, tengo este coche especial de edición limitada Wow, le va a encantar, me lo voy a llevar Por favor tenga cuidado Por favor tenga cuidado Oh, ¿qué ha pasado? Ok, ¿entonces qué contacto tenías con Katna? Nos mató y luego salió Espera, ¿pero quién es? Atraparme Vuelve, tengo que cogerla Hey, vuelve Bien para conseguirme Taz a todos sus Jumpscares ¿En serio? Eso es fácil Daba miedo, ahora él Hermano, esto no se ve bien, ahora él Oh Dios mío, ahora verde Ahora unicornio Ahora elefante Miedo Ahora Huggies Dino Au, ahora Pagún Pilar Mi cabeza, ahora él Ahora jugador Hermano duele Ahora Bunso Bunny Oh Dios mío Oh Dios mío Baxi Bo Ahora Hagiwagi Ahora Mami Lon Legs Hermano mírame No sé si voy a sobrevivir al resto de ellos Ahora Kissimisi Ahora Girasol Ahora Girasol Daddy Long Legs Knap Woman Duele Día del Perro Oh Dios mío Y último prototipo Espera Entonces prototipo ¿Los mataste? No sobrevivió en el hospital Bien Tal vez Bunso Yo solo lo estaba controlando Hora de marionetas Hora marionetas Hora marioneta Nunca jamás me harás a un lado ¿Pero qué hace la nariz de Freddy en él? Espera ¿Estas figuras sonrientes son osos Freddy? Pocca de esperarse que la voz de asesino Bien Gracias Veamos Bien Siguiente Naranja Unicornio Certo Y por último Este es el asesino Lo sabía Yo no lo maté Pero vi quien lo hizo Catnap Voy a hacer peace Voy a asustarlo Espera Así que sticky figura ¿Los mataste? No los estábamos acosando Ok Si no fuiste tú entonces ¿Qué hay dentro de su boca? ¿Pubo un pilar? No los estábamos acosando Espera ¿Te vengaste? No Espera Está muerta Amigos del arco iris ¿Qué están haciendo aquí? ¿Lo mataste? No Teníamos nuestros propios problemas ¿Por qué no pueden ser perfectos? Tú vas demorado Oh Dios mío Esto fue asqueroso rojo ¿Los mataste? No Él me mató Bien Espera Circo Digital ¿Qué estás haciendo aquí? Hemos oído que eres de la policía Y queríamos denunciar a Khan Por intimidarnos ¿Pero cómo? Mueres 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 No lo pienses mucho Te diga Te mueres Te mueres Te mueres Te vas Y tú Aquí es donde perteneces No pienses demasiado en mí Te mueres Te mueres Oh ya veo Y probablemente mató a Katnab también ¿Kaim lo hiciste? Él podría morir de nuestros Jumscares Pero no sé Creemos que tus Jumscares no dan miedo Y probando novatos Primer Oh Dios mío daba miedo Ahora burbujas O limpia O porque eres así Au Ahora Pumni Me estoy muriendo Ahora Khan Ahora Ganguel Ahora Kinge Ahora Soble Ahora Jax Y el último Glitch Así que lo mataste Espera ¿Qué hay en su mano? Fuera Papá Palo raro ¿Qué estás haciendo aquí? Él era mi hijo Pero un día cambié Y lo asuste Pero él me asustó de vuelta Buen sueño Hijo ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo papá? Hazme fideos Papá Está hecho Pruébalo Espera Era veneno Sí Jaja Vuelve Fácil Así que si no era él Entonces tal vez jugador Porque no le gusta papi Tiempo de juego Pero Katnap No quería ¿Jugador está muerto? ¿Qué? ¿Napnap? ¿Qué hacen tus dientes aquí? Siempre me acosaba Bien, ya veo ¿Pero lo mataste? No sobrevivió ¿Qué? Está muerto ¿Cómo? ¿Kissi Nisi Fuiste tú? No Lo cogimos y no se podía mover De acuerdo entonces Espera Amigo Púrpura ¿Qué estás haciendo aquí? Lo odiaba porque siempre me intimidaba Hermano No puedes hacer esto Mi mano Ven por Huntscare No Tal vez lo hiciste por Katnap No fingía estar enfermo Y no quería ir a la escuela Está bien Pero no lo mataste Espera ¿Quién eres? Somos la familia TV Man Y odiamos las Katnaps ¿Por qué? Porque Katnap mataron a mi familia ¡Claro! ¡Ay, qué no mueres de aquí! ¡I want the disorder! ¡Oh, no! Dios mío ¿Pero lo mataste? No No, no lo hice Amigos Arcoiris Y no Espera ¿Qué? No estábamos intentando Convertirlo en uno de nosotros ¿Qué es esto? Por favor no me... Hola amigos No entiendo, pero no lo mataste No De acuerdo, espera ¿Quién es? ¿Por qué lo golpeaste? Él se reía de mí porque yo era repugnante ¿Lo mataste? No, yo lo cambié en feo Nanana ¿Qué? Soy feo ahora Jaja, él es tan feo, oh mi Dios Hermano, necesito cambiar, ahora Oh Dios mío, ven aquí No, déjame en paz Si no fuiste tú, ¿qué hace este tipo aquí? Me cambié por esquivir y baño Ok, pero ¿qué hay Katma? Él también se cambió Oh no, ellos vienen, por favor, no Ok, entonces no lo mataste ¿Pero quién es este? Su padre estaba tratando de hacer pizza de mí Eso fue aterrador Espera, ¿qué está haciendo? Para, ¿quién eres tú? Soy el director general de Papi Plata Pero me echaron del edificio No te preocupes, no vas a ir al orden Déjame ir No me dejes ir Disfruta del otoño No puede ser Así que me vengué Es hora de matarlos a todos Jaja, están muertos Vamos a fusionarlos ¿Pero sabes quién mató a Katma? Sí, fue papá y el niño Tengo un beso especial ¡Feliz! ¡Gracias! ¡Me lo amo! El peor juguete de la historia Entra en la basura ahora Ok, vamos a elegir Este es un pájaro El peor juguete de la historia Era un pájaro, pero no como cualquier otro pájaro. ¿Qué pasa? Este pájaro no te pertenece. Tenemos que llevarlo de vuelta a su verdadero dueño. Por favor mantengan la calma y síganos. Bien, entonces tengo que elegir este. Oh, no. Estás tan sucio, Capnab. Déjame lavarte antes de que los padres te vean. Hijo, tienes que tirar esa cosa. Espera, lo veo. Vuelve. Lo siento, estaba intentando comprar un juguete para mi hijo. Creo que es hora. Soy el siguiente. Una persona o muchas. Muchos. Wow. Cian. Rosa. Blanco. Unicornio. Rojo. Amarillo para el pollo. Verde para la rayuela. Happy. Ahora vamos con marrón. Y morado para Katnab. Wow, ahora vamos a empezar con los sueños. El primero. Bonito. Ahora el siguiente. Bonito. Ahora flor. Ahora corazón. Bonito corazón. Ahora rayo. Wow. Ahora cadena Katnab. Wow. Bonita cadena. Dogtile. Bonito. Ahora orejas. Bonito. Ahora orejas rosas. Bonitas orejas. Ahora orejas Happy Rayuela. Bonito. Ahora orejas de unicornio. Bonitas orejas. Ahora orejas de pollo. Ahora esto. Bonitas orejas todo. Ahora rabos. Bonito. Ahora esto. Maldito. Ahora esto. Y ahora cambiemos. Bonito. Ahora esto. Wow. Ahora cerdo. Wow. Ahora pollo. Wow. Vamos. Ahora unicornio. Bonito. Y ahora siesta de gato. Y ahora rojo. Wow. Esto es asombroso. Están saliendo. Mami, mami. Espera, siento a alguien más. Sea bueno o malo. Malo. Guau. Pañales. Guau. Morado o amarillo. Morado. Ser un bebé. Guau. Piernas moradas o verdes. Morado. Guau. Catnap. Manos o musculoso. Catnap. Guau. Ahora esta cabeza o esta. Prefiero esto. Guau. Cola morada o negra. Morado. Guau. Bonita cola. Ahora cara normal o cara de siesta. Catnap. Guau. Ahora cadena negra o amarilla. Elijo amarillo. Guau. Remallera o cinturón. Ahora ojos azules o normales. Estos dientes o estos. Estos. Con. Humpscare o sin dientes. Humpscare. Humo rojo o normal. Rojo. Ong humo bonito. Y ahora primer cumpleaños. Espera, tengo un año. Mami. Mami. Es tan hermoso. Espera. Dame tu niño. Ahora eres mi niño. Nunca. Está muerta. Espera, siento que estoy creciendo. Guau. Tengo cinco años. Bien, ahora califica a todos sus Humpscares para que envejezcan hasta los diez años. Oh no. Ok, tú primero. Dios mío. Ahora tú. Duele. Solo queda una pareja. Tú. Oh Dios mío. Verde. No me siento bien. Tú. Ahora elefante. Todos los seis medianos. Oh Dios mío. Así que ahora Huggie Boogies. Ouch. Mi cabeza es chung. Ahora Dino. Es solo el rango dos y ya me estoy muriendo. Ahora Puga Pijan. Ahora A. ¿Estás bien hijo? No. Player. Bonso Bonnie. ¿Quién es y por qué está en el puesto veintitrés? No me volví a ver. No soy un gris. Dax y Bo. No quedan muchos. Usted. Ahora A. Ouch. Ahora Patti Piernas Labras. Solo quedan tres. Ouch. Dos. Y la última. He sobrevivido. Y me siento mejor. Wow me veo tan aterrador. Hola. Déjame calificarte. Él mostró su outro en la demostración de la universidad. Hola chicos. Déjenme mostrarles mi memoria. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Le tiró cuchillos a Pani. Creo que ambos aprendimos algo de esa experiencia Él tenía amigos del arco iris en su intro Cambió todas las criaturas sonrientes en mutantes Jaja, voy a mutaros a todos Tú primero Dios mío Ahora tú, ser Oh Dios mío Salió tan aterrador Ahora gallina Asqueroso Ahora verde Dios mío, ¿qué le ha pasado? Ahora elefante Mi Dios tan bigustín Y el último ¿Qué diablos es esto? Ahora voy a mutarte Sí, soy listo Para mí fue malo Era un genio matemático y tenía un gran cerebro Hora de actualizar Ser inteligente es bueno, pero sigues siendo bueno Oh mi bien, me veo tan bien Ok, ahora necesito besar a alguien para actualizar Espera Lo siento o no Déjame llevarte Déjame lavarte antes de que los padres te vean Hijo, tienes que tirar esa cosa ¿Cuántas veces te he dicho a ti Que le traer a esa cosa? ¡Aaay! 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 Buen trabajo, los matamos Ahora creo que es una mejora Wow, me veo tan bien Espera, ¿quién es? Hombre, ella es tan hermosa Ven y persígueme Vuelve aquí Espera, ¿qué pasó? ¿Cuál es real? Encontrar el verdadero y después de cada muerte que va a actualizar Primero veamos tu cola Jugmem, este es realmente sus Déjame sacarlo Lo sabía Muere Me siento mejor Wow, me veo épico Ahora este parece sospechoso Pero no voy a eliminarte todavía Muchos de ellos son sospechosos Espera, ¿por qué tienes a Baxi Bo detrás de ti? Muéstrame tu cara Baxi Bo, lo sabía Ahora muéstrame tus pies Vale, este es normal Normal Espera, este es sospechoso Bien, este es raro Espera, tienes cuatro pies Eso es sus Normal Y tú tienes pies raros Para mí eres el más raro Lo sabía Papi, piernas largas Moni, actualiza Wow, me veo tan bien Vale Ahora enséñame tus recuerdos baki,insky,имо, laologists S-M-I-O-L-V-E-R-O-J-Y-Z-itto Tipo de sus, tú Bien, ahora esto Fue tu turno, tu turno Era sus también, ahora pelirroja Catnap Woman Cool, ahora esta Ahora tú Espera eso es en realidad Xus, enséñame tu cara Unicornio, lo sabía Me siento mejor Wow, me veo tan bien Vale, siguiente categoría Me salta Catnap, do the trick for us Yeah, do the trick, do the trick Oh, you mean this trick I don't know what it was But something about that cat Just made us all feel safe Bueno, tú Dios mío, quedan dos Y el último Eres falso Lo sabía, Rayuela Me siento mejor Oh Dios mío, ¿qué es esto? Hold up, wait a minute Bien, ahora dibújense y muéstrenme el dibujo Primero Bien, esto es Xus Cuarto Bien, bonito Bien hecho Espera, esto es raro Bien, espera ¿Qué es esto? No es una siesta de gato Es un dulce gato Mueve Finsy Lo sabía Hoy es mi cumpleaños Así que enséñame lo que tienes para mí Siesta de gato, caca ¿Qué? Xus Xus Freddy fazbear Siguiente Oh no, este gato Esto no puede ser real Siguiente Hagi burges Ahora tú Mano Eso es Xus Siguiente Oh no, ¿qué es esto? Pero esto puede ser real porque ella sabe lo que como Siguiente Oh Dios mío, no Siguiente Espera, ¿qué es esto? Y el último Esto es falso Muere Me siento mejor Guau Me veo tan gigante y bien Bien, ahora muéstrame tu reacción al sacarte la cola Uno de tres colores Eso es raro Segundo Espera ¿Qué? ¿Por qué tiene un niño de día de perro? Raro Tercero Asqueroso Siguiente Espera ¿Por qué te pareces a mamá piernas largas? ¿Eso tipo es suspect? Neverman Siguiente Espera Vomitó Puba Pillar Siguiente ¿Corazones? Eso es raro Siguiente Asqueroso Siguiente Wow Ok Siguiente Y el último Eso es normal Vale Ahora quiero ver tus películas Espera Es la película de los tres Harry Burgess Lo sabía Jaja La siguiente La siguiente We made it Catnap Please help us Sleep, sleep, sleep Wow Increíble Siguiente Veamos S-M-I-O-L-E After me Day When you work down and out Don't be so proud and proud That's why we pay our suit The service S-M-I-O-L-E After me Day No tanto Ahora tú No está mal, ahora ella Bueno, ahora tú Bonito, y la última, veamos No es la mujer de la siesta Lo sabía Me siento mejor Ong, tengo tres cabezas Espera, esto es realmente sus Muéstrame tu cara Ong, de ninguna manera Tiempo de actualización Oh my, se ve tan bien Ahora Catnap Woman tiene un salto realmente alto con el salto más bajo pierde Yo soy el primero Hermano tan malo Soy el siguiente, vamos Bonito, hagámoslo Jaja, fácil, soy el siguiente ¿Qué? De ninguna manera Soy el siguiente Y yo soy el último Morir Actualizar Oh, me veo increíble Ahora te mataré Y veré lo que hay dentro de tu ataúd El primero Bien, siguiente Buena, tercero Vomito No parece falso Cuarto Esto es un poco sus Siguiente Ok, siguiente Ok, siguiente Espera que Mami, piernas largas Muere Quedan cinco Así que muéstrame tu mutación Oh Dios mío El segundo Tan bueno La tercera Una araña bonita Siguiente Espera Missy y papi Morir La última Otra vez que Así que solo quedan tres Así que ahora muéstrame tus mascotas Bien Siguiente Parece falso Y por último Bueno Pero supongo que este es falso porque tiene alas Jaja Y esta es la verdadera Catnab Woman Si yo soy el verdadero Ya, ya, ya Ven aquí Catnab está muerto Es mi Jean Critters Tal vez tú Siempre quiso hacernos dormir ¿Quizás tú, Dog Day? Me cortó la pierna Yo también te quiero Yo también te quiero ¿Qué? Por favor, no Pero saliste ¿Entonces qué? Yo estaba tratando de atraparlo Pero el uso gas Necesito huir Jajaja ¿Dónde crees que vas? Por favor, no Oh, Dios No Quizás la Miss Delight Me chocó Y entonces algo me llevó No, 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 no Vale Entonces quizás Cerdo Rosa Tenía respiración repugnante Y la gente estaba muriendo Oh, Dios mío Necesito ese nuevo modelo De mujer Catnab Pero espera Oh, no La cola es demasiado larga Jajaja Vamos Te quiero Yo también te quiero Espera Puedo ver una nariz De Boba Fans Me cortó la nariz Y tengo una nueva Qué día tan maravilloso ¿Qué? No Jaja Tengo que conseguir uno nuevo Jaja, ahora puedo vengarme Espera ¿Qué? Siguiente Haggy Boogie Lo lleve a probar Todos los Jumpscares al museo Oh, Dios mío Eso es Haggy Boogie Pero espera ¿Qué es ese interruptor? Oh, Dios mío Estos son Jumpscares Tengo que comprobar Todos ellos Vamos con el primero Tú, papi Mató a Kissy Missy No, por favor No lo hagas Jaja se acabó para ti ¿Qué pasó después? Yo quería salvarla Pero me comió Necesito ayudarla No Te voy a comer Jaja Dios mío Estoy dentro de él Tengo una idea Puedo hacerlo explotar Jaja ¿Lo mató? No Lo prometo Papi está muerto ¿Qué? ¿Quién está en la puerta? Hola Espera Tal vez tú hiciste esto Así que primero Katnab nos disparó con gas Así que lo tiré a la papelera Ok Eso es un poco sospechoso Espera ¿Qué? Prototipo No hizo su trabajo Así que lo golpeé con electricidad Y le metí la cuchilla en la boca Oh Dios mío Así que lo mutaste ¿Quién podría ser? ¿Qué? ¿Quién eres? Soy un bicho anormal sonriente Y nadie me quería Así que me tiraron a la basura Por favor no lo hagas Jaja se acabó para ti Fue idea mía Oh Dios mío Alguien viene Espera ¿Quién? Aquí 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 Oh Dios mío ¿Qué es eso? Este tipo Katnab mató a mi hijo Estoy de acuerdo Mi vida Odio Katnab No sé lo que estoy haciendo aquí Pero me gusta protestas Espera Alguien viene ¿Qué está pasando aquí? Soy el CEO de Papi Plata ¿Mataste a Katnab? Estaba vendiendo estos juguetes Pero no sabía que tenían esas cosas dentro de ellos Así que tú eres la mala persona ¿O no? ¿Dónde está el cuerpo? Manchas de sangre conducen allí Es Baxi Bo Lo sabía Tú lo mataste Yo era un regalo para las vacaciones Pero todo el mundo eligió Katnab sobre mí Este televisor es impresionante Bienvenido a casa Hermano Esta tienda es rara Espera ¿Es Dogdive? Vamos allí Hola Dogdive Soy un gran fan Por favor Ayúdenme ¿Qué hacen esos juguetes? Oh mi ¿Qué? Onda hay tantos Ayuda Carlos no Espero que Carlos esté bien Y este perro sea solo un juguete Espera Este se ve bien Ah Voy a cogerlo Déjame encontrar un cajero Hola ¿Qué demonios? ¿Sabes qué? Esta tienda es rara Tengo mejores juguetes en casa Mamá, papá estoy de vuelta Voy a jugar con mis juguetes Finalmente Espera, desaparecieron Tal vez mi padre se los llevó Espero que no lo haya hecho Espera ¿Por qué son tan grandes y están en las paredes? Hey, hijo, haznos videos Ouch, vale, papá Ahora voy a tratar Nom, nom Papá, ¿te gustó? Era repugnante No, papá, lo siento ¡No, papá! Me escondo aquí Mis padres me odian Pero nunca me vendiré Y ustedes también deberían hacerlo Hora de ver la tele ¿Qué diablos es esto? Creo que este televisor está roto Vamos a jugar Welcome home Welcome home Welcome home I will return The effect And me We'll try to fight it The prototypes control I am The last of the smoke Jumpman Juguetes ¿Qué estás haciendo? Sorpresa Rápido Construyamos un nudo Bien, hecho Veamos las cámaras Oh no, mi hermana y mamá Siguiente cámara Necesito ver si hay una salida La cámara está muerta Chicos, no creo que nunca voy a salir de esta habitación Espera, este es podcast Gregory, ¿dónde estás? No, Bobcat Espera, alguien viene He sobrevivido ¿Por qué huele tan mal? Hola Gregory, me he tirado un pedo Hermano Tenemos que salir de esta casa Y tengo una idea de cómo ¿Cómo, Carlos? Soy Katnab ¿Qué demonios? Mira Hola Katnab, ¿cómo estás? Hagi, él es falso Yo soy el verdadero Hagi, comprobar cuál es real Así es Enséñame tus cigarrillos para dormir No está mal No está mal Tu Punto para ti Gracias Espera, ¿qué demonios? Bien, ahora muéstrame lo que comiste en la serie No está mal Ahora Katnab segundo Punto para ti Y por último lo más importante Katnab era cantante profesional No soy un cantante profesional Oh, Dios mío, tan hermosa Voy a Jumpscare ahora Espera Te dije que era falso Vuelve Me atrapó Jaja, ven conmigo ahora O no, tienen a Carlos ¿Qué le van a hacer? Súbete a la operación Ahora vamos a cambiarlo en uno de nosotros No me siento bien Ahora es el momento de conseguir el siguiente Puedo ver a alguien aquí Rápido Carlos, súbete a mi espalda Vamos a salir Espera Veo a Katnab No, Carlos Carlos, vamos a huir No me siento bien Oh no, prototipo No, por favor, no Basta Por favor Katnab no ¿Está vivo? Policía, policía Encontré monstruos en mi casa Jajaja, jaja Ok, veamos estos monstruos Ven, te prometo que son reales Aquí, pero ten cuidado Chico, esos son juguetes Nunca llames a la policía Esos son juguetes normales Y estoy muy enojado Te voy a dar mala calificación Detrás de ti No voy a mirar Me vas a engañar Oh no Espera, ¿esos juguetes son reales? ¿Qué? Carlos, ¿estás bien? Espera Oigo a alguien Espera ¿Qué acaba de pasar? Carlos, ¿estás vivo? ¿Qué le ha pasado a mi amigo? Murió Necesito salir y llamar al ejército Mi tía es un soldado de tocino O no, Katnab O no, Miss Delight Al baño Rápido Ven aquí Espera, no Salgamos Katnab, no hiciste tu trabajo Y nos traicionaste Muere ahora Haré lo mismo contigo Y tu familia Si no encuentras a Gregory ¿Cómo pagará tu familia por esto? Por favor, no lo hagas Voy a encontrar Carlos, si pudiera revivirte lo haría También tomé prestado sus 10 Robux para el almuerzo Pero nunca sabrás esto ¿Qué? Oh, Carlos Espera ¿Quién es? Espera ¿Qué? ¿Qué? Kiss y Missy hacer algo con él Espera ¿Qué? Espera ¿Qué? ¿Por qué estoy mirando a Katnab? Porque tú serás la salvadora Ahora para subir de nivel debes pasar por todos los Jumpscares Buena suerte Dios mío Vale Veamos la primera Qué miedo El siguiente es el Chico Rojo Era tan aterrador Pero sobreviví Ahora vamos a ver Elefante Jumpscare Ahora es el momento para Katnab Peluche Lo mismo que los demás Pero Púrpura Espera Puedo sentir el cambio Se ve bien Ahora Unicornio Ok, este es el mismo Ahora Dottie Ouch Y la Rayuela Obstie Miedo Solo quedan 5 Ouch Ahora Hagi Burdi Blue perdió su cara Este era el mejor Ahora Katnab El está consiguiendo el número 1 Ahora Dottie Qué miedo Y el último Prototipo Veamos Miedo Pero ahora puedo sentir la actualización Espera Me equivoco O ya puedo disparar Me siento bien Bien para obtener la siguiente actualización que necesita para deslizarse de estas diapositivas Vale Rápido Let's do this ¿Dónde estoy? ¿O no? ¿Quién es? Dios mío Dios mío Lo logré Tiempo de actualización Me parezco un poco a un mutante Rápido Siguiente diapositiva Katnab ¿Dónde estoy? Espera ¿Quién es? No, 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 no Vuelve Gas No me siento bien Siento el gas Katnab Dios mío Pero espera Me siento Próxima actualización Wow Soy medio Katnab de oro Así que ahora Dottie Diapositiva Wow No hay nadie aquí Vale Última actualización Dios mío Me veo terrible Espero que va a vencer a esos monstruos Calificar todos estos Jumpscares con el fin de ver cuál es el mejor Empezar con Dog Day Oh no Dígame Por favor Solo vete Corre Corre Bienvenido a casa Bienvenido a casa Ahora criatura roja Ahora rosa Ahora azul Ahora blanco Ay Ahora naranja Mi cabeza Ahora verde Ahora amarillo Y ahora Hagi Burgess El siguiente es Dino El siguiente es Dino Miedoso El siguiente es Puba Pillar Espero que no es miedo Ay No puedo esperar a Katnab y Prototype Ahora Bunso Bonnie Ay Ahora Player pero con más cara Ahora Gato Ay Ahora Papi Oh mi Dios ella parece espeluznante El siguiente es el Perro Púrpura Ahora Mami Long Legs Se ve raro Ay Ahora Kissy Missy Y ahora Kissy Missy pero con Papi Wakes up Robot Se ve tan aterrador Y Kili Bili Mira su viento Ahora Hagi Bugi con Prototype Ay Ahora Basic Missy Ahora Baxi Ball Ahora esta cosa Vamos Y ahora Babylon Legs Vamos Ay El siguiente es Hagi Bugi pero destruido Mira su cabeza Es tan triste Vamos Ay Ahora Katnab Esto es lo que estaba esperando Vamos Y terminar Tenemos Ciclet sheer Vamos Y Vamos Ay, y ahora Prototype, vamos Ahora vamos a crear todas mis creaciones Entrar bebé Verde o azul Azul Fresco Ahora, esta cabeza con forma o cabeza de oso Harry tiene esta Guau Ahora, dientes de miedo o dientes brillantes Voy a ir con miedo Maldito Ahora, boca roja o labios Prefiero la boca roja Guay Ahora, piernas amarillas o normales Amarillas Guau Ahora, guantes blancos o amarillos Amarillos Bonito Ahora, ojos negros o azules Prefiero negros Guau Ahora, cinta o bigote Cinta Loco Y ahora, televisión o iPhone Televisión Oh Dios mío Y ahora, seré el más aterrador Hagi Guau Y aún más aterrador ahora En qué me he convertido Blanco o azul Blanco Guau Ahora, crafty con piernas o pantalones Piernas Guau Ahora, crafty con barriga o camiseta con besos Barriga Guau, bonito Ahora, crafty con brazos o brazos o brazos con martillo Crafty con brazos Guau Ahora, crafty con cadena o cadena de oro Crafty Tan cool Crafty con orejas o orejas de elfo Crafty Rubio o pelo negro Yo prefiero las rubias Guau Ahora, cinta o sombrero Cinta Guau Tan fresco Ahora, camisa azul con manzana o vestido hecho Camisa azul Tan fresco Ahora, zapatos rojos o negros Rojo Muy chulos Ahora, vestido rosa o rojo Rojo Guau Ahora, estos boca o normal Prefiero esto Ahora, ojos normales o ojos de Mestelite Mestelite Oh Dios mío Ahora, esta cosa Guau Y ahora, convertido en Mestelite Guau, me veo tan aterrador Naranja o rosa Naranja Guau Sin patas o con patas Prefiero piernas Oh no, me he vuelto loca Perdí mis piernas como Dog Day Ahora, smiling critters dentro o ratas Que Prefiero, smiling critters Que tengo, smiling critters Ahora, boca Dog Day o boca Pixel Por supuesto, Dog Day Guau, que guay Ahora, ojos Dog Day o ojos normales Prefiero estos Guau, tan guay Ahora, cadena Dog Day o cadena normal Prefiero esta Guau, tan guay cadena Ahora, esta mano o mano de perro Perro Guau, tan guay Ahora, orejas Dog Day o orejas de conejo Dog Day Oh Dios mío, parezco del juego Ahora, nariz normal o nariz de perro Perro Guau, tan fresco Ahora, cola Dog Day o cola Saiyan Dog Day Iluminado Ahora, Dog Day barriga o este raro Dog Day Bonito Y el último convertido en Dog Day Guau, soy tan aterrador ¿Dog Day ha muerto? ¿Quién hizo esto? Smiling Critters Tomamos el control sobre él No 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 ¿Por qué entraste dentro de él? Haggy Boogie nos dijo Ok, solo lo asuste Solo te tomé por el té Vale, siguiente Miss Delight Estaba tratando de ayudarlo porque le estaban cortando las piernas Espera, ¿qué está pasando ahí? Es hora de cortarte Para Es demasiado tarde No tiene piernas ¿Por qué hiciste esto? Tiempo para ti Oh no ¿En qué me has convertido? Ayuda ¿Qué pasó después? Alguien me ha matado Oh Dios mío, eso es tan triste Bien, tal vez Catnap Usaba humo para hacerlos dormir No solo estaba enfadado con Catnap Odio esto Tal vez este Wow, son perfectos Wow Bien, si no fuiste tú, entonces tal vez Quote Tide Dogtide revisa todos los Homescares del capítulo 3, luego el capítulo 2 y luego el capítulo 1 Ok, va a ser fácil Woof, woof, el primero Daba tanto miedo Ahora cerro El siguiente es amarillo Oh Dios mío Ahora azul Au Ahora púrpura Me siento tan mal Ahora es el momento para el unicornio Vamos Y ahora verde Lo siguiente es el Dogtide Au Ahora la muñeca Sigo sonriendo, no pierdo la fe Ahora Dogtide Oh Dios mío, mi cabeza El siguiente es Hagibuki Veamos Au Ahora es el momento de Catnap El siguiente es el Gris Vamos Au Y ahora el Brute Tide Au Bien Sobreviví Ahora el capítulo 2 Bien El siguiente es el Gato Mi cabeza El siguiente es el Pleasure No sé si sobreviviré El siguiente es Bunsobani Cat B Bugs y Bo Bugs y Bo Mami y Papi Ahora Flor Siguiente Daddy Lon Legs Siguiente Dino Siguiente Spagun Pilar Siguiente Robot Podría Morir Y Hagi Y por último Amapol Espera, entonces eres tú No era Catnap S.M.I.O.E. S.M.I.O.E. Enter theürer αν Leave me Please Just go No 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 O No Saludos, empleados, y bienvenido a tu primer día aquí. Esto es Mr. Light speaking. Por favor, excusa la interrupción. Me espero encontrar. Dog Day fue atrapado y necesito comprobar cuál es real, así que muéstrame tu Fumskar. Miedo y parece real. Segundo. Parece real. Siguiente. Ouch. Ahora este. Por favor que alguien me ayude. Siguiente este tipo. Muy real. Y ahora el quinto. Parece real. Siguiente. Ahora él. Oh Dios mío, qué miedo. Ahora este tipo. Ouch. Bien, no quedan muchos. Su turno. Real. Ahora este. Real. El también es real. El siguiente. Un poco sospechoso. Ahora él. Muy muy sospechoso. Quedan dos. Vamos. Ayuda. Y el último. Es totalmente falso. Muere. Me siento mejor. Wow, parezco más real. Así que ahora muéstrame tu escena del juego. No. Pepe. Please. Just go. Run. Ah. Precisa. Ahora él. Fue una escena muy aterradora. Pepe. Please. Just go. Bien. Siguiente. Me llevó allí. Estuvo bien. Ahora tú. Así que le disparé con humo. Poco sospechoso. Usted. Use todo mi poder. No es sospechoso. Siguiente. Ahora tú. Ok. Ahora este. No sospechoso. Y este. Pingüinos me la van a mascar. Kawasaki. Cago. Grigón. Este. Espera. Esto es realmente sospechoso. Muéstrame tu cara. Pingüino. De ninguna manera. ¿Y qué hay debajo de ti? Tenías esto en la barriga. Muere. Me siento mejor. Wow, me veo loco. Así que ahora muéstrame lo que tienes dentro de ti. Smiling Critters. Real. Ahora tú. ¿Qué? No es sospechoso. Ahora este. ¿Qué es esto? Poco a pillar. Sospechoso. Ey. Caca. Ahora esto. Familia Dobry. Que puede ser real. Ahora él. Perros. ¿Qué es el perro? Ok. Siguiente. Floppa. Ahora él. Prototipo. Eso es sospechoso. Siguiente. ¿Qué es el perro? Eso no puede ser real. Ahora él. Mano de Dobry. ¿Y tú? Caca. Caca. Ahora él. Ratas. Y último. Papis. Eso es falso. Morir. Kissy Missy. Lo sabía. Muere. No quedan muchos. Así que ahora muéstrenme sus voces. Ok. Bien la tercera. No está mal. Ahora él. Quinto. Suena bien. Siguiente. Cool. Usted. Espera. Es falso. Freddy fazbear. Lo sabía. Espera. Me caí. Wow. Me veo aterrador. Oh mi Dios. Ahora tú. Cool. Tú. Ok. Tu turno. We're trying to fight it. The prototype's control. Siguiente. Siguiente. Cool. Ahora tú. Y último. Ok. Sois todos reales. Ahora muéstrenme sus caras. Uy. Siguiente. Riffin. Ok. Siguiente. Blankybox. Eso es real pero sospechoso. Usted. Dora. Raro. Siguiente. Sin cabeza. Siguiente. Es vivo. Siguiente. Chica fortnite. Ahora tú. Rook. Ahora tú. Catnap. Siguiente. ¿Qué? Usted. ¿Qué diablos? No puedo decir cuál es real. Vale. Dogdai no tenía piernas. Así que muéstrame tus piernas antes de ser cortadas. Wow. Esto puede ser real. Siguiente. SCP piernas. Raro. Mami Long Legs. Piernas de flor. No se parecen a Dogdai. Kissy Missy piernas. Wow. Esto es sospechoso. Piernas robóticas. Vestido y piernas de papi. Alas de pollo. Piernas de mujer. Eso es realmente sospechoso porque Dogdai es un hombre. Lo sabía. Mami Long Legs. Molina. Me siento mejor. Wow. Me veo increíble. Ok. Ahora muéstrame tus dibujos. Primero. Espera. ¿Es esta la mujer del día del perro? Realmente sospechoso. Tú. Vale. Bien. Tú. Bien pero raro. Wow. Es gracioso. Bien. Espera. ¿Qué es esto? Vale. Se está volviendo sospechoso. Está bien. Bonito. Wow. Espera Katna. ¿Por qué me dibujaste? Hermanito. Muere. Lune Katna. Morí. Actualizad. Wow. Me veo increíble. Ok. Ahora es tiempo de usar la poción. Wow. Siguiente. Vale. Eso no es sospechoso. Tú. Genial. Tú. Oh Dios mío. ¿Qué es esto? Qué miedo. Tu turno. Es una locura. Ahora tú. Parece un Freddy Fazbear. Wow. Ahora él. Wow. Siguiente. Vale. No es sospechoso. Ahora él. Wow. Y el último. Oh Dios mío. Es la Miss Delight. Muere. Me siento mejor. Espera. ¿Qué es esta actualización? ¿Soy una mujer Katna? Necesito cambiar tan pronto como sea posible. Bien. Ahora dibújame tu enamoramiento. Dibujé mi enamoramiento. Jaja. Esto no parece sospechoso. Siguiente. Ok. Esto puede ser tu crush. Muy bien. Bien. Ok. Muy bien. Katna. Dogdai odia a Katna. Él es falso. Muere. Espera. Me siento mejor. Ahora soy un robot. Así que muéstrame tus jumpscares de nuevo. Primero. Espera. Es falso. Muere. Lo sabía. Harry Buggy. Vale. La siguiente. Ouch. Es falso. Lo sabía. Miss Delight. Ahora tú. Esta también es falsa. ¿Qué? Smiling Critters. No puede ser. Ahora hay. ¿Dónde estoy? Tengo que calificar que jumpscares para actualizar. Primero papi. Esa es la cosa más adorable que nunca he visto. ¡Me gusta el fuego ahora! Ouch. Ahora criatura roja. On. Ahora rosa. Siguiente amarillo. Elefante. Katna. Me duele la cabeza. Ahora unicornio. On. Ahora oxti rayuela. Y Dogdai. Ahora robot. Oh Dios mío. No puedo esperar para el último. Ahora café. Ahora gato. Dino. Gleger. Bonso Bonnie. Mis pantalones. Ahora Miss Delight. Arriba al lado Pugumpilá. Todo mi cuerpo. Uji. Buggy. Vuelta. Siguiente eres Baxi Ball. Ahora Kissy Missy con Mami. Compara lo alta que es. Mami Long Legs. Ahora Babilon Legs. Y Flor. He perdido partes de mi cuerpo. Ahora Protetai. Vamos. Daba miedo. Mi mano. El siguiente es Hagen Aitmore. Es tan grande. Dios mío. Ahora la pesadilla del Dogdai. Ouch. Ahora catnap normal. Y la última. Pesadilla catnap. I'm sorry. Tien miedo. Actualizar. Wow nos vemos tan cool. Y para conseguir las siguientes mejoras necesitas deslizarte desde esta diapositiva. Primer perro dañe. Bien. Vamos. Espera. ¿Quién es? ¿Quién es esta gente? Ayuda. Son demasiados. Lo hice. Vamos. Ahora me toca a mí. Espera. ¿Quién es? Hagen Buggies. Que alguien me ayude. Asusta pero lo hice. Espera. Nos sentimos mejor. Nos vemos. Bien. Ahora para conseguir las siguientes mejoras necesitas ver todas sus caras. Ong me pregunto qué aspecto tiene Hagen Buggies. ¿Qué? No puede ser. MS. Delaide ella es mi crush. Vamos a ver. Wow ella es una chica anime. Ella es aún más hermosa. La siguiente es Kissy Missy. Veamos. Es tan bonita. Deja de fingir hermano. El siguiente es Baxi Ball. Es que la roca. Ahora Hagen Buggies veamos. No puede ser. ¿Cómo me encontraste? No puede ser. Ahora papi. Ven a besarme. Catnap stop. Ahora unicornio. Ahora catnap. Lanky box no way. Ahora cerdo. Ahora peluche dog die. ¿Qué? Ahora peluche verde. Payaso. Peluche amarillo. Ru. Rojo. Y eso es todo. Vale. Coge la nueva mejora. Ong. Parecemos monstruos. Así que consigue la siguiente mejora para ser mejor. Ok. Ahora necesita ser calificado para mejorar. Primera señora delicia. Ella Jumpscare jugador pero fue asesinado. Ven aquí. ¿Qué? Ayúdame por favor soy una buena persona. ¿En serio? Estaba bromeando. Fue malo. Estaba atada como dog die. Se enamoró de Catnap pero él no la quería. Antes era guapa pero la cambiaron. Qué día tan bonito. Estoy horrible. ¿Qué me has hecho? Eres mala. Oh, no. Siguiente. Hola. Le disparó a su familia y los destruyó. ¿Te gusta? Sí, es tan hermoso. Catnap. Fue malo. Disparó a la familia con dog die. Eres un mal ser humano. Estaba alabando al Pro-Tetam. Bien. Siguiente. Fue asesinado por el Pro-Tetam. Tiene diferentes Humpscares. Qué miedo. Siguiente. El mutó. Vete a la buena porque tengo miedo de ti. Gracias. Me siento mejor. Wow, soy robot. Siguiente. Huggy, buggy y pesadilla. Su Humpscare era de TV. Qué bonito televisor. Qué demonios. Ayúdame. Robó dog die a su TV. ¡Qué mire! Solo te tomé por el té. Su familia estaba en peligro. Jugador, por favor, no nos hagas esto. Lo haré. Eres bueno para mí. Ok, ahora dog die. Ok. Sus piernas fueron cortadas por el Pro-Tetam. Mis piernas ayudan. Espera, ¿qué estás haciendo? Smiling Creators se metieron en su cuerpo y él cambió. Oh, Dios mío, daba miedo. Me siento mejor. Vaya, parezco un robot. Bien, para conseguir la siguiente mejora, mátalos a todos. Vale, va a ser fácil. Primer abrazo. Pusemos la caja. Está muerto. Ahora, Mami, pongámosla en la trituradora. Ahora, Katna, pusemos el Pro-Tetam. Y el próximo Dog Die. Usaré bichos sonrientes. Y ahora, papi, play tiene SEO. La mano. No, déjame ir. No te preocupes, vas al horno. No me dejes ir. No me dejes ir. Enjoy the fall. Y por último, papi. Fácil. Así que ahora actualizad. Wow, nos vemos perfectos. Katna se enamoró de Katna woman. Y simplemente todos. Te queremos. Dejar de simping. Vas a triturar como Mami Long Legs. ¿Qué? No. Déjame en paz. Por favor, no, no, voy a morir ahora. Jaja, trabajo fácil. Espera. Necesitamos crear nuevo Katna woman. Así que primero peluche y luego crecer poción. Sé una mujer. Wow, me veo realmente repugnante, irreal y sospechoso. Wow. Cadena morada o esta. Amarilla. Wow. Esta cara o esta. Prefiero besar la boca. Qué raro me veo. Ahora, pelo morado o piel morada. Pelo morado. Ahora, uñas rojas o uñas de colores. Rojo. Wow, bonito. Ahora, estas orejas o estas moradas. Tan cool. Cola morada o cian. Morado. Tan grande. Aliento realista o no realista. Realista. Oh, Dios mío, tanto humo. Último. Ser una Katna woman. Wow, me veo tan bien. Espera. ¿Por qué soy tan poco realista? Mi turno. Muchos o uno. Muchos. Wow, parecemos locos. Ahora amarillo. Bonito. Ahora rosa. Genial. Ahora naranja. Ahora azul. Wow. Wow. Ahora rojo. Verde. Increíble. Y blanco. Ahora cambio. Ahora rayo. Ahora flor. Wow, estamos empezando a vernos bien. Ahora esto. Y ahora orejas. Wow, qué guay. Orejas verdes. Tan fresco. Siguiente. Bonito. Orejas amarillas. Ahora esto. Wow, nos vemos tan cool. Y ahora los ojos. Wow, tan cool. Y ahora cambiemos. Wow, nos vemos tan bien. Aburrirse. Chico dueño o chica dueña. Chico propietario como en la vida. Wow. Ahora esta cara o esta. Esta es tan realista. Wow, cara bonita. Estas orejas o estas. Catnap. Wow, bonitas orejas. Cremallera o cremallera en la cara. Este. Wow. Parezco un peluche. Estas manos o estas. Prefiero estas. Wow, qué guay. Ahora normal o realista. Realista. Wow. Humo normal o rojo. Rojo. Oh, mata. Ahora ojos realistas o estos. Estos. Wow. Ahora cola o colas. Cola. Bueno. Esta cabeza o esta. Este. Wow. Ahora jumpscare o esto. Jumpscare. Wow, doy miedo. Y por último. Ser realista. Espera, estoy fallando. ¿Por qué soy tan poco realista? Hermano, ¿por qué somos tan poco realistas? Tienes que ver las caras de todos y luego se actualiza. Ok, primero, Mami Long Legs. Soy el actor de voz de Mami Long Legs, un nuevo compañero de juegos. Ha pasado tanto tiempo. Te pido que juegues limpio. Espera, me siento mejor. Que mejora. Ahora player. ¿Ah? ¿Qué? Puca pilar. Espera. ¿Qué? No puede ser. Papi. ¿Realmente eres papi? Dios mío. Ahora yo misma. Catna. Qué dulce. Ahora rojo. Oh, Dios. Un oso. Ahora pollo. Jaja, esperarme. Siento actualización. Wow. Ahora cerdo. Dulce. Verde. Es tan dulce. Es tan dulce en la vida real. Giro mítico del unicornio. Wow. Ahora, Catna. Woman. Doha Day. Es solo un perro. Ahora wey. Y por último, Kissy Missy. De ninguna manera. Así que me siento mejor. Wow, soy más realista. Pero ahora quiero más. Para obtener la siguiente actualización tendrá que sobrevivir a todos sus Jumpscares. El primero perdedor. No da miedo, jaja. Cerdo. No da miedo en absoluto. Amarillo. Vamos a ver. Cuarto. No dais miedo, chicos. Unicornio. Aperdedores. Ahora tú. Ahora tú. Rango 15. Fue aterrador, pero sobreviví. Adiós. Ahora, pudo a pillar. Muy aterrador. Play ya. Mami Long Legs. Ella es nivel 40. Ouch. Ahora, Kissy Missy con papi. Ahora, Taxi Bo. Miedo. Catna. Casi me muero. Y por último, Catna. Casi me muero. Y por último, Catna. Bien. La. Catna mató a todas las criaturas sonrientes, pero volvieron a la vida y jugaron al escondite por sus vidas. Ouch. Duele. Voy a por ti. Tenemos que ocultar. Necesitamos escondernos. Rápido. Aquí. Aquí estamos a salvo. Rápido. Aquí. Aquí estamos a salvo. Oh, Dios mío. Player Hall. ¿Dónde debo esconderme? Necesito dibujar. Jaja. Se cayó ahí. Oh, no. Triple A. Espera aquí. Y ahora aquí. Estoy a salvo. ¿A dónde fue? Tan cerca. Salgamos. Espera, veo a alguien. Rápido. Aquí. Vuelve. Me estoy enfadando. ¿A dónde se fue? No la veo aquí. Espera, tal vez aquí. Te tengo. Voy a por ti. Oh, no. Está bajando. Rápido. Guau. ¿Dónde está? Tal vez en esta foto. No está aquí. Oh, no. Necesito cambiar de escondite. Este lugar se ve bien. Yo solo para dibujar pequeño veneno. Lo tengo. La veo. Oh, no. Vuelve. Oh, Dios mío. Estaba cerca. Tengo que quedarme aquí un rato. ¿Qué está pasando aquí? Mamá, por favor, necesito ayuda. Está bien, cariño. Catnavs, ayúdalo. Oh, no necesito esconderme. Lo veo. No. Corre. Aquí. Aquí. Oh, no. Me está persiguiendo. Voy a morir. No. Bien, necesito encontrar un nuevo escondite porque él viene. Espera. Esto se ve bien. Rápido. Cerca. Y aquí estoy a salvo. ¿Dónde se fue? Mientras tanto. Oh, no. Él viene por mí. Tengo que dibujar rápido. Hecho. Espera. Esto es una cámara. Significa que está aquí. Ven aquí, mi niño. Está buscando a alguien. Necesito entrar en esto. Rápido. Guau, este es un buen lugar. ¿Dónde se fue? Ya viene. Necesito esconderme. Aquí. Déjame dibujar. Hecho. Se fue adentro. Rápido aquí. Jaja, me escapé. Nunca me encontrarás. ¿Estás seguro? Ahora no hay salida. Necesito ayudarlo. Ven, Hagi. Y ahora rápido aquí. Los niños limpian la casa. No hay problema, papá. ¿Ahora qué? Estoy entrando. Oh, no. Corre. Abraza. Ahora se lo está comiendo. Rápido. Y ahora arriba vamos. No tan rápido. Me persigue. No. Rápido aquí. ¿Qué es esto? Ahora poción. Pía adentro. Vuelve. Vuelve. Jaja, nunca. Guau, este lugar está iluminado. Necesito correr. Ahora no me voy a esconder aquí. Vamos a esperar. Ja, ja, bye, bye. Y ahora escondámonos por aquí. Perfecto. La vi. Tiempo del demonio. ¿Cómo? No, 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 no. Rápido aquí. Debe haber una entrada. Te veo. Rápido vamos a abrirlo. Guau. ¿Dónde está? Tengo que pulsar este botón y ahora aquí. Ja, ja, vamos. El mejor sitio. Yo, emen. ¿Qué es esto? Hey. Yo, emen. Me he oído a alguien. Mira mis músculos. Hermano, mira arriba. Brother, no, 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 man. Aquí estás. Voy a por ti. No. Necesito correr. Ayúdame, ayuda. Oh, no. ¿Qué le ha pasado? Soy glitch. Corre. Necesito dibujar. Ahora soy invisible. ¿Dónde estás? ¿Dónde está esta chica? Ja, ja. Oh, no. Jack se está muerto. Oh, no. Él está aquí. Tengo que correr. Necesito dibujar. Tengo una idea. Y ya está hecho. ¿En qué me he convertido? Quedémonos aquí. ¿Qué es esto? Oh, no. Es mi mayor miedo. Estoy a salvo por ahora. Oh, no. Ya viene. Corre. Voy aquí. ¿A dónde fue? Espero que no me encuentre aquí. Oh, no. Él está aquí. Déjame dibujar. Perfecto. Wow. ¿Qué es esto? Oh, no. Rápido aquí. Es demasiado alto. Salgamos de aquí. ¿Qué está haciendo? Sal. Sal. Oh, no. Oh, no. Viene a por mí. Aquí. Creo que estamos a salvo aquí. Espera. Corre. Rápido. Aquí. Bonito lugar. ¿Qué es esto? Aquí. Dios mío. Vuelve. Oh, no. Ya viene. Corre. Ayúdame. No. Oh, no. ¿Qué le ha pasado? Necesito correr. Vamos a dibujarlo. Oh, funcionó. Ahora puedo subir. Oh, Dios mío. Puedo caer. Este es un escondite perfecto. Vamos. Oh, no. Apocalipsis zombie se acerca. Necesito dibujar algo. Hecho. Oh, no. Ya vienen. ¿Qué es esto? No. Me han pillado. Me veo mal. Es hora de crecer. Más. Más. Oh, no. Él puede ver a todos desde ahí arriba. Necesito esconderme en este cajero. Wow, este es un lugar perfecto. ¿Dónde está ella? Puedo olerte. Oh, no. Me ha pillado. Espera. Respiraderos. Wow, puedo esconderme en la bóveda. Vamos. En la bóveda. Te tengo lol. Oh, no. Viene hacia aquí. Ya casi llega. Espera. ¿Qué es esto? Wow, este es mi siguiente escondido. Te voy a dejar por ahora. Está aquí. Necesito esconderme rápido. Te veo. Dibuja. Déjame dibujar rápido. Hecho. Entremos. ¿Qué es este lugar? Está encima de mí. Déjame dibujar. Hecho. Me he convertido en una planta. Ahora veamos. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Me voy de aquí. Vamos. Creo que se han ido y puedo salir con seguridad. Espera. Jaja. Aquí estás. Corre. Tengo que dibujar rápido. Wow, vamos. Él está detrás de mí. Vamos a entrar en el coche y correr. Me escapé. Y ahora necesito encontrar un nuevo lugar. Como este. Perfecto. Me persigue. Voy a morir. Usemos el trampolín. Usemos el trampolín. ¿Dónde está? Espera. ¿Qué? Me caí en el lugar. Oh, no. Él está aquí. Corre. Corre rápido. A la escuela. No veo ningún escondite. Necesito dibujar uno. Wow. ¿Esto es una habitación catabólica? Detengo, Pony. Espera. ¿A dónde fue? Oh, no. Está aquí. Ella no está aquí. Y aquí. Y aquí. Oh, no. Espera. ¿Qué es esto? Wow, creo que estoy a salvo aquí. Pero esta habitación es espeluznante. Oh, no. Katnab está aquí. Necesito esconderme. Te veo. Oh, no. Él me ve. Aquí rápido. Oh, no. Es su esqueleto. ¿Dónde está? Rápido vamos a construir para arriba. Déjame salir. Déjame salir. Ajá, perdedor. Espera. La está rompiendo. Necesito correr. Aquí. Viene hacia aquí. Tal vez ella está en esta habitación. Tengo que dibujar rápido. Hecho. Soy invisible. ¿A dónde fue? Ahora lo controlo. Vamos a construir un muro. Déjame salir. Déjame salir. Oh, no. Me está persiguiendo. Rápido. Rápido. Aquí. Oh, Dios mío. ¿A dónde voy? De ninguna manera. Me voy a esconder aquí. Oh, no. ¿Dónde estás? Comprobemos la primera habitación. Despejar. Ahora esto. ¿Qué es esto? Ahora esto. ¿Qué? Ahora siguiente. Está tan cerca. ¿Qué es esto? Oh, no. Él viene por mí. Abre la puerta ahora. Nunca. Ahora cerremos las puertas. Hecho. Salgamos. ¿Dónde estoy? Creo que estoy a salvo aquí. Espera. ¿Quién es este? Está volando. Corre. Rápido. Aquí. Espera. ¿Qué es esto? Tengo que dibujar todas sus cabezas para abrir esta bóveda. Vamos a empezar a dibujar. Hecho. Bonito. Ahora Jax. Hecho. Vamos. Ahora Kain. Hecho. Vamos. Ahora Kinde. Wow, cara bonita. Hecho. Open up now. Wow. Este sitio es una locura. Necesito destruirte. Te tengo. Necesito dibujar rápido. Hecho. Jaja, me estoy escapando. Vamos. Oh, no. Me está persiguiendo. Rápido, muévanse. ¿Qué es este lugar? Necesito correr. Oh, Dios mío. Regresa. Nunca. Rápido a la escuela. Necesito dibujar una silla para esconderme. Wow, me veo bien. Quedémonos aquí. ¿Dónde estás? Oh, no. Oh, no. Me encontrará. Te veo. Aquí. Rápido. Vámonos. Espera. ¿Qué es este lugar? Meanwhile. Bien, ahora voy a dibujar la puerta. Vamos. ¿Dónde estoy? Kaufmo. Tú también estás aquí. Sí, pero corre. Oh, no. Rápido. Necesito dibujar. Wow, esto es perfecto. Ahora parémonos aquí y él no me encontrará. ¿Pero dónde debo esconderme? Estoy huyendo. ¿Qué es esto? Es mi fin. Corre aquí. Rápido. Arriba. Vamos. Espera, tengo una idea. Puedo hacer un dibujo. Hecho. Y ahora vamos a saltar en él. Wow. Oh, no. Me está persiguiendo. Rápido. Conozco esta habitación secreta porque trabajo aquí. Hermana. ¿Dónde se fue? Bien, tengo una idea. Déjame dibujar una palanca. Hecho. ¿Dónde está? Dios mío. Vámonos. Este lugar es una locura. Ja, ja, ja. Oh, no. Él está aquí. Necesito esconderme. La perdí. Espera, veo la puerta aquí. Necesito correr rápido. ¿Dónde estoy? Creo que estoy a salvo aquí por un tiempo. Bien, dibujemos mi próximo escondite. Wow, este lugar es impresionante. Te vi. Oh, no. Oh, no. Él está aquí. Rápido. Este lugar es bueno, pero necesito correr. Rápido. Ahora aquí. Al departamento de bomberos y ahora aquí. Wow, este lugar es impresionante. Espera. ¿Qué es esto? Oh, no. Que buen día. Espera. ¿Quién es este? ¿Es esta la habitación de Katnaps? No. Espero estar a salvo aquí. Ya voy. Ja, ja. No. Oh, no. Él está aquí. Al final me encontrará. Necesito correr. Aquí rápido. Oh, no desenfundemos. Y aquí rápido. Oh, no. Me quedo sin jaja. No creo que me encuentre aquí. Espera. Lo veo. Oh, no. Rápido a esta imagen. Jaja, perfecto. Te vi. Vaca. Oh, no. Chicos. Creo que solo queda un minuto. Estoy a salvo aquí. Te veo. Oh, no. ¿Cómo? Creo que está haciendo trampa. Rápido. Solo quedan 30 segundos. Rápido. Al oso Freddy Faz. ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? No puedo encontrarla. Son solo 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Sí, gané. Ja, ja. No. ¿Cómo? A quien tenemos aquí. Estaba usando su aliento para hacer dormir a los demás. Queremos ir a dormir. Queremos ir a dormir. Vamos, Katnaps. Por favor. Aquí tienes. Malo, 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 malo. Pueden hacer cuatro a la vez. Hermoso día. Siento que alguien me está observando. Estaba equivocado. Vaya, buen producto. Espera, ¿qué es ese sonido? Me gusta tener un momento para el susto. Un gig fue muy aterrador. Su junticare era aterrador. Mostra. Corre. Bien. Siguiente. Era un juguete con un mecanismo. Pero se convirtió en un monstruo. Se convirtió en monstruo. Como los demás de su tipo. Simplemente tiras de su pequeña cola y... Estaba usando su aliento para hacer la línea del inodoro más pequeño. No me siento bien. Yo tampoco. Pueblo es todo bien. Voy a continuar sin alguien. Espera. Esto no era miedo. Eres malo. Estaba enamorado de mamá piernas largas. Espera, ¿quién es este? ¡Qué diablos! Oye, llévame a mí, no a él. Estás ahí. Adiós. Por favor, danos algo de helado, hermano. Ella es demasiado larga. Demasiado gorda para llorar demasiado. ¿Qué has dicho? ¿Eh? No, es un aliento de hierba gatera. No es mi aliento. Malo, 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 muy malo. Tiene intro como circo digital. Sí. ¡Eh! Sí. Parecía espeluznante. Como pudiste kill ellos. Estaba haciendo que quien lo siguiera se durmiera Por favor, ayúdanos a dormir, Katniss ¡Lo odio, Katniss! ¡Ayuda! ¡Ayúdanos! ¡Dormir! 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 ¡Qué buen espectáculo! ¡O-N-R-E-N-T-O-P-A-R-A-C-A-N-C-A-R! ¡Cuando estás sordo, mira la cabeza! Malo, malo, malo Él perdió su cabeza y necesitaba una nueva ¡Oh, G! Déjame dibujarte una mejor Hecho, se ve bien Estaba en las noticias como una mala persona Malo, malo Pero las noticias mienten mucho Así que tal vez sea bueno Lo siento, pero a la cárcel Mostró todas las caras de gato Es hora de exponerte a todos Primero uno, de ninguna manera Era un hombre adulto Esto es raro Ahora tú, elefante De nuevo, hombre adulto Esto es raro Verde Dios mío, cara extraña Roja ¡Wow! Este tipo da miedo Creo que todos son fobias Ahora un cerdo Cara de troll Ahora unicornio Veamos ¿Qué tipo tan feliz? Mira a este chico Y... Per, per, per... Prúlimo, canap Vamos a estar la mosca Canap Tenía su propio mecanismo Que funciona como un pedo Vamos a probarlo Funcionó Oh, no Él era dulce cerdo mascota Mamá ¿Quieres este juguero? Vale Podemos comprar esto Esto dormirá a mi lado Hora de comer Soy Anthony Davis ¿En qué me has convertido? Vamos Aquí está ella Si este cita lo hace Vamos a hacer Mamá, no Mamá ¿Sabes por qué te has convertido en gato ahora? Fue absolutamente mal Tenían su introducción en Minecraft Te amo Yo también te amo Te amo El viento da mucho miedo Oye, estaremos bien chicos Lo prometo Todos los vientos se llevan Pero ahora... Duerme 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 Oubishi que daba miedo Ella era un juguete de peta Amo mi nuevo inodoro No se ve bien Tú ¡Ostos! 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 Mal Mal Mira la cárcel ahora Dos de ellos ya cerca Él estaba disparando agua tóxica de su nariz Vamos a verlos Esto es malo Todos los juguetes pueden asustarte a la vez Esto es malo Mató a Hagibu Es hora de matarlo Es hora de matarlo Vamos ¿Por qué lo mataste? Mal Le cortaron la nariz Necesito robar a alguien Perfecto ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Oh, lo siento Vale, lo tengo Toma esto ¿Está bien? No estuvo bien Estuvo bien Pero irás a la cárcel Vamos Siguiente Te y otros tenían evolución de miedo Estuvo bien Antes era un gato Dios mío, qué gato tan dulce Permíteme llevarte a casa Estás esperando en mi casa No podía dejar de crecer por la noche No es malo Puedes ser libre Vamos Ahora ella Estaba usando su cuerno para matar Muéstrame ¿O no?